Siempre fui introvertido, tenía miedo, estaba ido, me gustaba la poesía, el flamenco y mi orgullo. No tuve muchos amigos, no era por mirarme los ríos, era que a mí me atraje más que los de fuera, lo que tenía dentro de mi tío. Jugaba a veces en el barrio por no parecer extraño, pero no encajaba bien con los malos que mandaban en el esterradio. Siempre me vi rarito, me daba pena salir en clase, en la mesada cualquiera me hacía chiquito arreglarse. Quería guitarra y sol, pero en el cupitre al sol, con mi compañero, jugaba a ser el malo, así lo relleno y el flaquito. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me darían más palos, pero me lo llevé en la calle y en el corazón y lo relleno. En la escuela me hice el malo creyendo que así no me guste, no me guste, no me guste, no me guste, no me guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No mando una persona a tres, para mí no es por para mí Este último momento de verlo, me tengo que tener de cada encante Acabemos cuando antes, con un signo habrá bastante Este último momento de verlo, me tengo que tomar ¡Olé, olé, olé, olé!